Si tan solo conocieras el poder de los trazos. ¿Estás listo? ¿Vamos? ¡Echando trazos! Y bueno amigos, hoy es 4 de mayo y que celebramos en todo el mundo el famoso Star Wars Day. Así que quiero comenzar estas celebraciones mostrándoles primero algunos de los artículos más padres que tengo en mi colección de Star Wars. Y bueno, primero voy a comenzar con lo que tengo aquí a la mano. En primer lugar, mi fiel compañero Arturito. Él como siempre lo han visto prácticamente en todos mis programas acompañándome. Aquí al lado tengo todas estas naves, todas estas naves de Hasbro. Estas naves padrísimas de Hasbro, de todos los personajes de Star Wars. Prácticamente pues tengo todas las naves, sobre todo las clásicas. Y bueno, de este lado tengo estos personajes un poquito más grandes. Estos personajes son los famosos Black Series de Hasbro. Tengo aquí en medio los de la película Una Nueva Esperanza. Luego aquí abajo tengo el Imperio Contraataca. Y aquí arriba tengo el Regreso del Jedi. Obviamente todos mis cascos. Otros personajes, por ejemplo, del Mandalorian. Tengo aquí prácticamente todos los personajes. Bueno, estoy coleccionando los nuevos que van saliendo. Incluso también entre mi colección tengo estos Funkos. Estos Funkos de Star Wars que están bastante curiosos, bastante simpáticos. Los personajes, estos personajes de Funko que hace cosas pues muy curiositas. Y mi colección incluso llega a cosas un poco más sencillas pero muy padres. Como son estos carritos de Hot Wheels. Donde prácticamente también estoy coleccionando todos los clásicos. Y bueno, vamos a ver otras cosas de mi colección. Entre los artículos más preciados de mi colección de Star Wars se encuentra esta réplica exacta del Halcón Milenario. Está hecha exactamente, es una réplica hecha exactamente con el molde que se utilizó para hacer la película del Imperio Contraataca. Está padrísima. Y obviamente entre mis cosas favoritas no podían faltar mis figuras de la marca Hot Toys. Probablemente la mejor marca de juguetes hoy en día. Vean nada más estas figuras padrísimas. El detalle de cada uno de estos personajes. El detalle de cada uno de estos monos. Es impresionante. Desde los trajes, los parecidos de los rostros. La verdad estas figuras son un sueño hecho realidad. Y bueno, son muchas cosas que tengo de Star Wars. Pero bueno, no me quiero quedar con las ganas de mostrarles también estas. Que he tenido la fortuna de ir encontrando algunas de las figuras vintage. Es decir, de las figuras originales. De las primeras figuras cerradas de Star Wars. Como por ejemplo este Darth Vader original del revés o el Jedi. Chequenlo, totalmente pues casi nueva la figura. Cerrada en su empaque. He podido conseguir pues ya algunas de estas figuras. Y sin lugar a dudas pues estas también son parte muy preciada de mi colección Star Wars. Y bueno amigos, en realidad estoy seguro que no soy el único que tiene este sentimiento. Para mí Star Wars, más allá de ser una simple serie de películas, de entretenimiento. Para mí ha sido una gran inspiración en mi carrera como artista y creador de cómics. Gracias a Star Wars he podido entender la diversidad que puede uno tener de personajes en sus propias historias. Cómo uno puede mezclar aventura, fantasía, comedia, romance. De una forma muy interesante y lograr algo muy exitoso. Definitivamente los personajes de Star Wars, las películas de Star Wars han marcado muchísimo el trabajo que yo he hecho en mi obra Soul Keepers. Y definitivamente cada vez que regreso a ellas, cada vez que las vuelvo a ver, vuelvo a encontrar otro gran punto de inspiración. Platícame tú también, déjame aquí abajo en los comentarios. Quiero leer tus comentarios, quiero saber a ti, para ti también, qué significa el mundo de Star Wars. Y bueno amigos, justamente hoy para celebrar el 4 de mayo, Star Wars Day. Disney Plus está estrenando su nueva serie, The Bad Batch. Así que el día de hoy vamos a dibujar a uno de estos personajes, a Hunter. Así que, ¿estás listo? May the first be with you. Bueno amigos, pues comencemos esta ilustración de Hunter, de la nueva serie The Bad Batch de Star Wars. Que bueno, esta serie es creada por el mismísimo Dave Filoni, el genio detrás de The Clone Wars. Y bueno, déjenme decirles que a mí en lo personal, Clone Wars es una de las grandes joyitas, a veces no tan entendidas, de todo el universo de Star Wars. Esta serie animada, la verdad es que es padrísima la forma como desarrollan a cada uno de los personajes. Y bueno, la verdad es un gusto saber que, pues finalmente Disney Plus le está dando seguimiento, un buen seguimiento a esta serie de Clone Wars. Y que podremos ver a partir de hoy, a partir de hoy 4 de mayo, el arranque de esta nueva serie. basado en estos clones, en este equipo de clones, que sin lugar a dudas, y sabiendo que viene directamente creada por este Dave Filoni, pues será una gran serie que habrá no que perderse. Entonces, estamos haciendo nuestra ilustración, los primeros pasos, estos primeros trazos iniciales. Estoy utilizando un lápiz, dureza H, y tal y como te estás dando cuenta, voy a dibujar al personaje sin su casco, quitándose el casco, sosteniendo con sus dos brazos el casco. De esta manera podremos ver el rostro de este clon llamado Hunter, y el casco, sosteniendo el famoso casco de clon, que obviamente estos personajes son muy interesantes, porque cada uno de ellos que conforma este equipo, el lote malo de Bad Batch, pues cada uno tiene características distintas, tanto en su parte fisiológica, y en la parte de los trajes, cada uno de los trajes está muy costumizado. Y a mí lo personal, este fue probablemente el que más me llamó la atención, el diseño de este traje, el diseño de este personaje, y por esa razón fue el que decidí dibujar el día de hoy. Y bueno, pues continuamos, vamos terminando esta primera pasada de lápices de nuestro personaje. Recuerda que es importante, antes de comenzar el proceso del detallado, tener estos trazos iniciales con las formas básicas, para entonces, a partir de que ya tengamos las formas básicas del personaje, ahora sí empezar a detallar un poco más, y poco a poco irle metiendo más detalle, hasta que finalmente entremos al proceso del entintado. Recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración, lo podrás encontrar en la descripción de este video, y no solamente el listado de materiales, sino que también podrás encontrar los links, donde podrás adquirir estos mismos materiales, tanto los estilógrafos desechables que voy a utilizar, como los mismos marcadores que voy a utilizar para meterle color. Recuerda que los podrás encontrar en la descripción de este video. Y bueno, ahora sí ya, en esta segunda pasada de lápices, ahora sí le vamos a meter mucho más detalle. Y esta ilustración, este personaje, pues está padre, hay que meterle toda esta parte de la expresión, hay que, vamos poniéndole sus cejas, este ceño fruncido al personaje con esta mirada muy penetrante, un poquito de ojeras, vamos poniéndole. Y bueno, continuamos con la parte, el proceso de lo que es el resto de su rostro, su boca, estos detalles, estas arrugas, los pómulos que son característicos de este tipo de personajes. Y bueno, continuamos con el resto de la mandíbula y de la barbilla para finalmente con esto tener los trazos iniciales de lo que es el rostro de nuestro personaje y continuar con las orejas y el resto de la cabeza. Todo esto lo estamos haciendo como parte de la celebración de este Star Wars Day, en este 4 de mayo. La verdad es que es una muy buena oportunidad, para mí era una muy buena oportunidad, la excusa perfecta para hablar de Star Wars, mostrarles algunas de mis figuras, platicarles el por qué a mí Star Wars me gusta tanto, el cómo me ha marcado en mi vista, en mi vida de artista. Y bueno, definitivamente hay muchos personajes, muchos personajes que me gustan muchísimo del universo de Star Wars. Claro, está Darth Vader, probablemente es uno de mis favoritos. Pero bueno, mi personaje principal favorito del universo de Star Wars es Boba Fett. Incluso les voy a dejar al final de este video, les voy a dejar el link a otro video donde se lo dedico totalmente a este famoso Casa Recompensas. Ahí les muestro muchos de los artículos de mi colección de Boba Fett, que de Boba Fett definitivamente tengo muchísimas cosas, muchísimos monos artículos que les muestro en este video. Y obviamente dibujo al mejor Casa Recompensas de todos los tiempos del universo de Star Wars a Boba Fett. Y bueno, obviamente para nosotros, todos los fans de Star Wars, todo este hype se ha elevado muchísimo. Gracias, gracias a la serie del Mandalorian. No hay que olvidar que esta serie del Mandalorian pues es la que vino ahora sí que a salvarle el pellejo al universo de Star Wars, vino a salvarle el pellejo a Disney. Porque bueno, de verdad es que estas nuevas películas que recientemente salieron, la nueva trilogía de Star Wars, pues estuvo muy lejos de ser lo que todos esperábamos. La primera película, el episodio 7, quizás no fue tan mala en sí misma. Creo que es una película que tiene pues algunas partes interesantes, el planteo de los nuevos personajes. Y bueno, nos deja un poquito con la duda, el beneficio de la duda, de que se podría convertir en una buena nueva trilogía si lo hubieran manejado bien en las siguientes. Pero bueno, luego vino ya el siguiente episodio, el episodio 8, que ese sí también ya estuvo bastante malito. Ahí ya empezaron a descomponer muchísimo el tema de los personajes, tales personajes como Luke Skywalker, cuando vemos cómo sin ningún respeto avienta su propia espada, cuando lo tratan de poner como si fuera una especie de asesino, de su propio sobrino. Y bueno, creo que para muchos definitivamente eso fue ya el acabose de esta nueva trilogía. Y finalmente llegamos al episodio 9, donde pues se suponía que iban a tratar de arreglar las cosas, pero pues creo que las empeoraron un poco más de cómo estaban. Y bueno, eso dio como resultado que esta nueva trilogía, la verdad sí estuviera pues bastante, bastante malita. Y bueno, de ahí pasó, creo yo, un tiempillo sin mayores proyectos de Star Wars, hasta que finalmente llegó el Mandalorian. Y con el Mandalorian, pues tuvimos la oportunidad de volvernos a emocionar, de volver a vivir un universo de Star Wars nuevo, pero muy bien hecho, basado pues en los cánones, basado en cómo se deben de hacer bien las cosas, dándole un respeto y un sentido a todas las trilogías, a todos los personajes originales, sin dejar a un lado la capacidad de atraer a nuevos fans. Entonces, con el Mandalorian se demostró que es posible crear nuevas historias que le gusten, tanto a los fans de antaño, a los fans que ya llevamos, pues ya un buen rato siguiendo muy de cerca esta fabulosa saga, y que también tenga la capacidad de atraer a nuevos fans. Entonces, continuamos con el proceso del entintado. Estoy utilizando esos estilógrafos desechables de la marca Faber Castell. Y bueno, con estos estilógrafos, pues voy a continuar, voy a combinar los estilógrafos Faber, también con Pigman Micron, y pues prácticamente es ir redibujando con tinta todo lo que ya habíamos hecho con los trazos iniciales, para que con esto nuestros personajes tomen muchísimo más vida. Les recomiendo muchísimo, sé que muchos de ustedes que están en este proceso de dibujar, de comenzar a dibujar, de seguir creciendo sus habilidades, me han estado mandando sus ilustraciones, y veo que muchos de ustedes las dejan solamente en lápices. De verdad que les recomiendo muchísimo que entren en este proceso del entintado. Pueden comenzar con una simple pluma Big, si en principio no se quieren animar a hacer el gasto en los estilógrafos desechables, no se preocupen, pueden comenzar con una simple pluma, con una simple plumita, pueden empezar a hacer sus primeros pininos de entintado. Pero sí es muy importante que si realmente quieren que sus ilustraciones pues tengan muchísimo más vida y resalten del papel y tengan muchísimo mayor precisión, es muy importante entrarle al proceso del entintado. Fíjense aquí la diferencia de cómo este personaje, este Hunter de The Bad Patch, realmente ya con las tintas empieza a tomar una nueva dimensión, cómo se empieza a realzar el personaje, el rostro, a cobrar vida sobre el papel, y esto es gracias al proceso del entintado. Obviamente, un poquito más adelante, cuando entremos al proceso del color, pues esto va a terminar de complementar todas estas diferentes fases de lápices, tintas, color, para que nuestras ilustraciones cobren muchísimo más vida, pero definitivamente, definitivamente el paso del entintado es algo que no se deben de brincar y es algo que les recomiendo muchísimo que lo practiquen y que lo sigan practicando. Entonces, pues bueno, voy a continuar este proceso del entintado, voy a seguir con el rostro, con el cuerpo, para luego continuar con la parte del color y terminarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!